Madre patrona del tránsito, Madre del salvador, tu nombre inorgida a mí, tu pueblo te canta hoy, eres Madre de Cristo, y la encena es nuestra salvación, tus ojos al pie de la tierra, y cantamos hoy en tu honor, nosotros a pie de la tierra, y cantamos hoy en tu honor, tu Madre de Cristo, y la encena es nuestra salvación, tu pueblo te canta hoy, tu Madre de Cristo, y tu pueblo te canta hoy, ya no te necesitas, danos tu bendición, nosotros a pie de la tierra, y juntamos con devoción, tu mundo desde el cielo, danos tu bendición, tu mundo desde el cielo, danos tu bendición, tu Madre de Cristo, y tu pueblo te canta hoy, tu Madre de Cristo, y tu del cielo, tus gracias deshonedas, tu nombre en redentor, con alma de media ayer, nada te más pecados, María me detendrá Señor, aquí voy con devoción, tu alma te necesita, darnos tu bendición. Tu alma te necesita, darnos tu bendición, tu madre viviente en tránsito y un pueblo que canta hoy. Tu madre viviente en tránsito y un pueblo que canta hoy. Tu madre viviente en tránsito, tu madre viviente en tránsito y un pueblo que canta hoy. Tú eres madre de Cristo y te enseña en nuestra salvación. Nosotros aquí en la tierra cantamos hoy en color. Nosotros aquí en la tierra cantamos hoy en color. Tu madre viviente en tránsito y un pueblo que canta hoy. Oh madre viviente en tránsito y un pueblo que canta hoy. Su llama te necesita, darnos tu bendición. Nosotros aquí en la tierra cantamos hoy en la tierra cantamos con devoción. Y tú desde el pueblo que canta hoy. Oh Madre Virgen del Tránsito, un pueblo que cantó hoy De tus gracias de soledad, de nombre del Redentor Oh Madre Medianera, nada de más pecador María Virgen del Tránsito, ativo y con devoción Su llana te necesita, danos tu bendición Su llana te necesita, danos tu bendición Oh Madre Virgen del Tránsito, tu pueblo te canta hoy Oh Madre Virgen del Tránsito, tu pueblo te canta hoy Oh Madre Virgen del Tránsito, tu pueblo te canta hoy Oh Madre Virgen del Tránsito, tu Madre Virgen del Tránsito, tu pueblo te canta hoy Tú que eres Madre de Cristo, el sede de nuestra salvación Nosotros aquí en la tierra, cantamos hoy en tu honor Nosotros aquí en la tierra, cantamos hoy en tu honor Oh Madre Virgen del Tránsito, tu pueblo te canta hoy Oh Madre Virgen del Tránsito, tu pueblo te canta hoy Su llana te necesita, danos tu bendición Nosotros aquí en la tierra, cantamos con devoción Amén Amén